hola y bienvenidos a frecuencias bajas charlas musicales es una alegría poder recibirlos nuevamente aquí en nuestro espacio con david lópez hoy en un día especial comenzando el viernes ya que algunas cuestiones se movieron por una cuestión de trabajo que haces luis un gusto tenerte acá gracias por saludar y por estar ahí y como les decía hoy en este viernes espero que todos hayan podido ver el cartel y estén acompañándonos ahí y hoy comenzamos ya en breves minutos con ustedes y que hoy nos ha quedado el tema ya de la semana pasada de las distintas tubas que existen así que acá estamos david cómo estás bienvenido patricio cómo estás bien todos tranquilos estaba pensando que el hecho de que estemos haciendo esta charla el viernes quiere decir que las cosas van bien porque se están reactivando muchas cosas entonces ya algo está pasando eso el hecho de que tengamos que mover las charlas para algún momento quiere decir que ya empezaron las clases algunos ensayos bueno así es así es pero bueno de a poco la cuestión viene viene tranquila no si viene moviéndose lentamente pero bueno por lo menos se mueve eso creo que es también importante exactamente bueno que hace aquí que cómo estás saludos para méxico que no está al talentoso al talentoso minitubista quique de méxico 11 años tiene 11 años y con las ganas 11 años y con las ganas totalmente es importantísimo es el mejor ingrediente joven y con ganas eso es tal cual nosotros tenemos ganas pero ya no estamos jóvenes exactamente y lo que aprendí es que el tiempo se pasa muy rápido muy rápido yo te digo 12 mira mira me corrige dice que dice que tiene 12 perdón quique 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 ya pasó un año ya pasó un año es verdad madre mía pero si es un poco así no es un poco la las ganas están y cómo vuelve el tiempo uno hace 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 y parece que se va se va se va se va se va en esos tiempos estaba recordando yo cuando empecé la universidad yo empecé la universidad en el 2001 papá hace 19 años 2001 empecé mi mi pregrado en en idiomas 2003 empecé mi pregrado en música hasta el 2009 más o menos porque la universidad que tiene en ese tiempo unos estudios preparatorios y en 2010 llegué a eeuu una locura una locura el tiempo se pasa muy rápido o sea si no me me he dado cuenta que si uno se pasa dando excusas poniendo excusas ya lo cogió la noche hay que hacer 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 eso es tal cual uno de los motivos por los cuales viste y vos siempre me decís que cuando me ves trabajar te cansás de cansancio sí ese es uno de los motivos es porque el tiempo se va tan rápido hay tanto que hacer y tanto que hay que meterle viste hay que meterlo si no y lo y lo mismo la concepción del tiempo es algo tan 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 lindo cuando uno empieza algo nuevo por ejemplo uno al principio cree que la vaina está muy lejana muy difícil y a medida que va uno trabajando mira uno para atrás y ya lleva dos días después ya lleva dos semanas después ya lleva dos meses después ya lleva un año y eso si te das cuenta al principio porque a veces al principio a sus inconscientes ese tipo de cosas exactamente pero bueno entonces saludos como estás le quería agradecer a todos los que se han conectado hemos recibido buenos saludos buenos comentarios acerca de esta reunión hemos recibido un montón de de comentarios positivos estamos muy contentos con la interacción de la gente en la sección pasada donde hubo varios preguntas y bueno aquí estamos otra vez para hablar de lo que nos gusta que es música y un poquito de tuba nos disculpamos que los que no puedan ser tubistas en estos días pero me parece que también es un muy buena información para para saber quiénes son sus compañeros tubistas a qué se enfrentan quiénes son sus compañeros tubistas a cómo componerles a conocer un poquito el mundo de la tuba y darse cuenta de que es un instrumento muy bonito muy flexible y que hay gente que lo quiere llevar a un nivel muy alto en nuestro medio entonces bueno vamos a seguir hablando de tubas eso es para broncistas argentinas respondemos la pregunta como se darán cuenta el colombiano también toma mate así que le estamos metiendo la yerba con todo bueno si te parece bien ahorita arrancamos arranquemos patricio porque sabes que el tiempo se va el tiempo es una ilusión hermano entonces miremos a ver qué podemos hacer en esta orita bueno creo que vemos que habíamos charlado un par de cosas la semana pasada sobre las distintas tubas que existían dijimos que íbamos a mostrar un poco las que hay las que tenemos nosotros inclusive dijimos que existían dos categorías las tubas bajos donde están incluidas la tuba en mi bemol y la tuba en fa y las tubas contrabajo están incluidas la tuba en si bemol y la tuba en do para aquellos que la semana pasada no pudieron estar y bueno habíamos quedado en que vamos a hablar un poquito vamos a empezar por las tubas bajos habíamos comentado un poquitito sobre el hecho de de cómo comenzar con el instrumento que me habías preguntado que me pareció algo importante y nos había quedado por ahí pendiente el hecho de que habíamos dicho que por ahí el mejor proceso el proceso ideal para abordar en mi opinión sería eufonio bombardino un instrumento relativamente chico que los chicos puedan abordar después la tuba bajo en mi bemol o en fa y después la tuba contrabajo en do o en si bemol nos había quedado un poco colgado el hecho de si no tenemos una tuba bajo digamos a disposición exactamente y a mí también me surgió una pregunta hombre no sé si sería desde la una pregunta un poco empírica a ver si si tiene sentido lo que voy a decir yo por ejemplo empecé tocando trompeta y yo sufrí mucho al principio con la trompeta no sé si fue por temas de iniciación musical o por temas fisionómicos sufrí mucho para producir sonido me parecía un instrumento muy difícil pero creo que fue una gran ventaja cuando ya empecé cuando pasé al eufonio por ejemplo y finalmente pasé a la tuba entonces yo empecé en trompeta fui al eufonio y fue a la tuba y me pareció muy beneficioso haber empezado con trompeta en el sentido de que cuando yo ya llegué al eufonio a una boquilla un poco más grande me pareció mucho más fácil de manejar y cuando ya pasé como la el shock inicial de la de la boquilla grande de la tuba me pareció muy beneficioso en el sentido de que no sé si el otro día te contaba que yo tuve un compañero jazzista que me enseñó unos ejercicios de lo que hacían ellos con la boquilla y en algún momento de mi carrera musical hice ejercicios de boquilla con trompeta como para para localizar esa embocadura aquí o sea que no se moviera mucho y me pareció muy beneficioso entonces no sé si tu tu percepción de iniciar a alguien en un instrumento más pequeño también pasa por ahí además de las ventajas fisionómicas pues que uno tiene al darle un instrumento más pequeño a una persona que está empezando cuáles son tus pensamientos en eso no sé si una boquilla más pequeña beneficiará a largo plazo no sé cómo cómo abordamos eso bueno en primer lugar con respecto a eso lo que me gustaría decir es que yo tengo la digamos en mi entender del armado de la embocadura es para todos los metales igual desde la trompeta hasta la tuba pasando por todos obviamente la diferencia del impacto del radio interno de la boquilla es diferente y la musculatura que se usa es diferente porque el tamaño de una boquilla de trompeta no es el mismo que una boquilla de tuba esa es la diferencia hermano pero me parece muy importante que vos abordes eso y me parece muy importante escucharlo de alguien como vos y te voy a decir por qué porque creciendo el mito era no toque no toque un fonio que se dañe la embocadura de trompeta no toque trompeta que se dañe la embocadura de tuba entonces uno creció con ese medio con ese miedo de ser de doblar en los instrumentos y cuando yo llego aquí en Estados Unidos encuentro que uno de los mejores trombonistas bajos que yo he conocido también tomaba la tuba en ciertas ocasiones y también tomaba el eufonio entonces me parece muy importante ese concepto que vos me decís de que la embocadura básicamente tiene la misma concepción para todos los instrumentos en mi opinión sí lo que comento es lo que hay que entender es lo siguiente que el rato interno de la boquilla es de distintos tamaños y eso lo que genera es que la musculatura que se utilice dependiendo de la boquilla es diferente y existe en mi opinión una estructura que nosotros generamos a nivel de formación de embocadura que es siempre la misma que es una estructura plana que nos permite abordar cualquier boquilla entonces digamos yo entiendo ese mito que vos me comentás porque lo he escuchado en otros lados pero hay que tener en cuenta que multistrumentalistas serían imposibles si eso fuera así claro pero después yo voy a hablar como Jim Morrison el trompetista y sin ir más lejos mira sin ir más lejos un mexicano Faustino Faustino Díaz toca trompeta trombón eufonio y tuba y lo toca todo al mismo nivel eso es locura y vos decís pero ¿y este dónde lo sacaron? es impresionante y eso definitivamente hay gente que derrumba todos esos mitos yo creo que en realidad cualquier digamos en mi opinión personal cualquiera que tenga formado esto bien puede abordar todos los instrumentos obviamente alguien como Faustino que desde chico muy chico por una cuestión de tradición familiar fue paulatinamente abordándolos y estudiándolos todos es una cosa yo por ejemplo en mi caso a mí me gusta probar de vez en cuando y yo me divierto mucho tomando corneta claro yo también yo ahí tengo una trompeta yo tengo ahí una trompeta en si bemol con la que sufro de vez en cuando pero me gusta sentarme a hacer ese tipo de ejercicios tal cual y acá Viviana nos pregunta lo siguiente si no se pierde la embocadura al variar la medida de la boquilla de los instrumentos bueno entonces esa es la pregunta que a uno le metió la embolición y que le metió el miedo desde el principio a uno le decía se va a dañar la embocadura no lo haga se la va a dañar a ver la embocadura se daña cuando en vez de trabajar con aire y sin presión lo invertimos y trabajamos sin aire y con presión o con aire y con presión en el momento en que nosotros generamos presión en contra de la carne ahí se puede romper todo ¿por qué? porque es un pedazo de metal contra el que estamos luchando hay que entenderlo y hay que ser conscientes de que hay que trabajar de la forma más independiente posible del metal claro ¿me explico? entonces eso para mí es muy importante el hecho de que se entienda que el armado de la embocadura es muy importante esto no quiere decir que la utilización del aire no lo sea ni tampoco quiere decir que la postura no lo sea es otra pata más de la mesa que hay que saber usar claro y eso es lo que les va a permitir a todos aquellos que lo desarrollen es tener una construcción de embocadura básica que van a poder aplicar a lo que quieran estamos hablando de los instrumentos de metal si después se meten un clarinete un saxofón cambia la cosa en los metales entonces Viviana en mi opinión personal no debería pasar nada si vos trabajás correctamente con la embocadura lo que no puedo decir lo que no puedo darte es mi opinión porque no te estoy viendo pero si la embocadura está formada correctamente y vos trabajás de forma independiente la boquilla sin presión y con presión no me refiero a sostener la musculatura me refiero a no presionar en contra de la boquilla entonces no debería haber ningún problema es Iván es Iván de Misiones perdón es que me escribí desde Viviana y entonces pensé que era Viviana ok sí Iván en mi opinión no debería haber ningún problema el tema es que a ver con esto hay que tener mucho cuidado y creo que yo soy siempre muy cauteloso si ustedes están interesados en saber infórmense sé de cómo es el armado de la boca ¿por qué? porque eso lo que les va a dar es la seguridad y la confirmación de que si lo tienen bien entonces lo pueden usar para lo que quieran ahora no piensen que lo tienen no sé si me explico una cosa es creer que uno sabe y otra cosa es saber o sea uno haber aprendido y tener la información creo que eso creo que eso es muy importante para cualquiera que toque instrumentos de metal eso me parece que es vital sí y más o menos te cuento más o menos te cuento mi experiencia mi proceso yo últimamente he estado como en ese proceso de cambiar un poco la embocadura de monitorear lo que pasa y en ocasiones anteriores te he dicho a vos que el cerebro es experto en engañarlo a uno porque el cerebro es experto en hacerle creer a uno que uno está haciendo algo cuando está haciendo uno totalmente las cosas distintas entonces la información la combinación de buena información desde el principio de una de un estudio estructurado que tenga varios objetivos muy claros y el monitoreo constante que uno tiene que hacer como músico en el sentido de que por ejemplo en mi práctica diaria yo tengo un espejo al frente para detectar el más mínimo cambio de las cosas que se puede hacer que puedan estar sucediendo ¿por qué? porque no quiero que el cerebro me esté diciendo cosas que no estoy percibiendo con la que no estoy viendo en el espejo ¿sí? ¿sí? entonces es una combinación de tener buena información es una combinación de ser paciente y estar siempre monitoreando lo que está pasando con objetivos muy claros y lo que más me parece a mí importante es tener la información clara desde el principio buscar a alguien que tenga esa información y que la tenga muy clara Sí, eso me parece algo muy interesante por el hecho de que en mi experiencia profesional yo tengo la sensación y yo tengo la suerte de viajar y conocer gente y ver alumnos etcétera mi sensación es que de la embocadura se habla poco y nada Exactamente Entonces me parece que mi opinión personal es vuelvo a repetir con mucho cuidado y respecto a todos aquellos que que trabajan me parece que es una pata más de la mesa que hay que poder brindarle a los alumnos y creo que es importante tener toda la información necesaria porque no hay que olvidarse que nosotros formamos gente entonces cuanto mejor y cuanto más herramientas nuestros alumnos tengan entonces mejor es para su futuro profesional entonces creo que eso es muy importante Bueno entonces llegamos a este tema por los diferentes tamaños de boquillas por todo eso mi pregunta yo siempre me gusta ser un poco abogado del diablo en este sentido ¿qué pasa? en Sudamérica por ejemplo o incluso aquí en Norteamérica donde la disponibilidad de una tuba en fa no es tan fácil como una tuba en si bemol estoy pensando por ejemplo en programas como los de Texas donde hay 20 tubas en si bemol bueno de eso hablábamos un poco también la semana pasada digamos en los Estados Unidos en mi experiencia no hay acceso a esos instrumentos porque se ha generado una tradición muy rígida ya en mi opinión personal y ojo con mucho cuidado se ha creado una tradición muy rígida en la cual se ha decidido que los high school chicos tienen que empezar con la tuba en si bemol y punto pero eso es fácil de cambiar solamente tiene que empezar a trabajar alguien ahí que diga no muchachos ya sé que tenemos 20 tubas en si bemol si vamos a comprar tubas de nuevo compremos tubas en fa o en mi bemol está lo mismo ya entonces para mí hay una gran diferencia entre lo que es Norteamérica y lo que es Latinoamérica porque Latinoamérica tiene otra problemática social y económica que no la tienen los Estados Unidos hay que decirlo es así sí nosotros venimos de ahí y hablan es así mira como como experiencia por ejemplo las tubas del conservatorio donde yo fui eran tubas de los 60 70 tubas tres cuartos pequeñitas tres pistones pero uno siempre hizo lo que más pudo con ellas o sea era lo que había en el momento y con eso se sentó uno a trabajar y a hacer pero 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 entonces siguiendo ya con esto de la de la de la formación supongamos que vos empezabas un estudiante en tuba en fa cuando se le introduce entonces la tuba en do o la tuba en si bemol bueno en ese caso a ver dos cosas la primera es volver un poquito para atrás porque me parece que es importante sobre todo para Latinoamérica tener esta información en mi experiencia profesional por ejemplo yo no hice el camino que propongo para que la gente lo sepa eso es importante no es que yo nací en una cuna de oro y mi mamá me compró a los tres años una tuba de oro en fa hubiera sido lindo pero no yo tuve la suerte de empezar en un ensamble de metales en la Argentina empecé con el Bombardino eso fue una casualidad de la vida en realidad no una casualidad de la vida sino el director era alguien que ya venía formado o sea tenía una formación entonces él me dio el leofonio el Bombardino un Bombardino con alemán con campana curva de tres llaves etcétera después pasé uno de cuatro y después pasé una tuba con trabajo en si bemol porque no había en la Argentina no existía la tuba en fa hay que decirlo claro como es en el 1990 no existía la tuba en fa entonces empecé con la tuba en si bemol obviamente eso no no me atrevería a decir que acarrea problemas pero yo creo que el paso si uno empieza con Bombardino creo que el paso de Bombardino a tuba con trabajo es digamos en las luchas si no hay otra posibilidad hay que hacerlo ya pronto entonces para por ejemplo para Latinoamérica que los recursos por ahí son complicados y si puede haber un Bombardino pero no una tuba en fa o mi bemol entonces mi consejo sería empiecen con el Bombardino con los chicos y después pasen a la tuba con trabajo ¿no? eso en cuanto al proceso obviamente si logramos y yo creo que en Sudamérica eso ya ha evolucionado mucho en los últimos once años si logramos conseguir más tubas en bajo en mi bemol o en fa entonces sí recomiendo hacer ese camino Bombardino tuba bajo tuba con trabajo ahora ¿cuándo introducir la tuba con trabajo? va a depender un poco del proceso del estudiante digamos si un estudiante empieza con diez o once años yo recomendaría tres, cuatro de Bombardino dependiendo del estudiante también y cuando tiene catorce, quince años pasar la tuba en fa trabajar dos años con la tuba en fa todo esto es hipotético dependiendo del estudiante pero dos años trabajando con la tuba en fa y después se agrega o en paralelo se comienza con la tuba con trabajo en si bemol o en do dependiendo claro o sea y yo hablo desde mi punto de vista formativo yo yo no vi una tuba en fa hasta que llegué a Estados Unidos y es normal esa es una realidad normal que vivió Latinoamérica durante muchísimo tiempo exactamente exactamente y entonces me imagino que al tomar un instrumento mucho más pequeño nos estamos ahorrando como algunos problemas naturales físicos y todo eso ¿cuál es cuál es cuál es la razón yo no lo llamaría problemas pero creo que si vos te fijás es el proceso que yo recomiendo que en mi opinión debería ser es el bombardino tuba bajo tuba contra bajo y si lo ves es un crecimiento en cuanto al tamaño del instrumento eso es lo que hace y lo que genera es que uno vaya ganando control en ciertos procesos de la formación que lo que permiten es tener control sobre el instrumento obviamente el volumen de aire que uno usa en un bombardino no es el mismo que uno usa una tuba en fa no es el mismo que una tuba con trabajo o mi de bol no es el mismo que una tuba con trabajo entonces creo que ahí ese proceso paulatino de crecimiento es el por que yo recomiendo ese camino acá casualmente Iván nos pregunta que no entiende cuál es el problema con la tuba en si de bol Iván en principio no hay ningún problema con la tuba en si de bol el tema es que el proceso formativo que yo recomiendo es del bombardino pasando por una tuba bajo y después una tuba con trabajo la tuba en si de bol es una tuba con trabajo y es una tuba muy grande que requiere un volumen de aire muy grande y un control del aire para poder abordarla muy grande entonces mi consejo en ese caso es continuar con una tuba bajo antes de abordarla con trabajo si no se puede porque en la Argentina a veces es difícil o en otros países entonces del bombardino pasar a la tuba con trabajo claro 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 te entiendo te entiendo entiendo tu punto de vista muy interesante muy interesante porque yo te confieso que personalmente nunca pensé en darle preferencia a la tuba la perdimos nunca pensé Patricio en darle preferencia a la tuba en fa por ejemplo o sea si yo tuviera una tuba en fa y una tuba en do en la misma habitación yo hubiera preferido a cogerla tubando y hacerla ni una vez si me entendés no no te entiendo a ver yo creo que en definitiva nada es cuestionable porque vos haces un camino y el camino va pero yo creo que para nuestro instrumento en particular creo que es extremadamente importante el hecho de seguir evolucionando vuelvo a repetir el instrumento es un instrumento muy joven que todavía le queda mucho por crecer y por aprender ahora imaginate si nosotros tuviéramos la posibilidad a nivel global de crear un desarrollo para formativo para jóvenes músicos que les permita desarrollarse más rápido claro no claro digamos hay violinistas de 11 años que ganan concursos internacionales y pianistas y pianistas o sea si bien hay una diferencia entre esos dos instrumentos con nosotros de todas formas yo creo que si un nene de 6 años bien guiado comienza con un bombardino toca 4 o 5 años un bombardino después empieza con una tuba en fa chica porque existe una tuba en fa chica y hace 2 cuando tiene 13 14 años madre mía y cuando tiene 14 años ya va llegando tumbando cabezas es que una de las cosas que lo mata uno como tú viste es ese retraso histórico en el que llega la ola de la tuba ¿si me entendés? totalmente afortunadamente para las nuevas generaciones ya hay gente en sus áreas que ya ha luchado por una tuba en fa lo digo por ejemplo en el área de Medellín que tú llegas y ya hay 3, 4, 5 tubas en fa cuando hace 10 años no había ninguna entonces cuando uno ya está expuesto a ese tipo de ambiente y lo otro es no solo que esté la tuba sino que hay gente dominándola y tocándola bien y mostrándola pues yo creo que los que vienen atrás ya vienen con un terreno muy ganado que uno no tuvo mira acá hay un comentario de Iván de nuevo que dice si pregunto porque yo aprendí y empecé con una si bemol y sinceramente a veces me cuesta un poco dominarla y precisamente eso es lo que comento o sea es un instrumento que está creado para cumplir una función es lo que decíamos la semana pasada cada tubo es una herramienta diferente tiene un funcionamiento diferente entonces si yo quiero tocar no sé la fantástica valió con una tuba en si bemol es posible voy a tener que estudiar como un burro y me va a salir pero estéticamente no va a sonar como tiene que sonar ya entiendo entonces y aparte tiene una dificultad mayor entonces por eso digo cada herramienta tiene una función específica y como vos decís en los últimos años en Sudamérica se ha hecho un salto y un crecimiento muy grande en lo que es el tema del desarrollo de la tuba a pesar de que todavía quedan kilómetros y kilómetros por recorrer pero ya estamos en otro lado digamos la tuba hace 20-25 años no existía en Sudamérica exactamente es que es que yo recuerdo 2001 2002 todavía no yo todavía no había visto una tuba en fa entonces bueno es una discusión interesante porque no sé si te desvío mucho de la conversación que habíamos planeado pero el hecho de que vos digas que la tuba en fa y la tuba en do la tuba en fa y la tuba en si bemol son instrumentos muy diferentes a mí también me parece un pensamiento muy atractivo ¿sí? en el sentido de que por ejemplo yo en mi filosofía pensaba que era el mismo instrumento ¿sí? hasta que hasta que me encontré con retos intrínsecos de cada uno de los instrumentos entonces estoy hablando por ejemplo en mi en mi concepción personal el registro medio grave de la tuba en fa por ejemplo que estoy hablando de re do si natural por debajo del pentagrama que son notas hombre complejas naturalmente ¿sí me entiendes? mientras que por ejemplo para la tuba en do esas notas son vienen muy le vienen muy natural al instrumento entonces te quería preguntar a vos ¿cuál es tu concepción en tu en tu enseñanza de los dos instrumentos? ¿cuál es? ¿qué es diferente? porque al principio hablamos de que la embocadura los principios son los mismos ¿qué varía por ejemplo entre tocar una tuba en fa o en mi bemol a tocar una tuba en si bemol y en do en tu concepción? bueno varía mucho en muchos aspectos por ejemplo las tubas con trabajo están creadas para generar volumen volumen de sonido no de fuerte sino de grande ¿sí? si ustedes se sientan a escuchar cualquier solista internacional de otro instrumento no suena gigante suena elegante que son dos cosas diferentes entonces en mi experiencia profesional la tuba en do es un instrumento que es ojo lo digo con mucho cuidado mucho más amable que la tuba en si bemol bueno pero vas a tener que explicar por qué porque porque la sensación de la resistencia del aire atrás de una tuba en do es muy parecida a una tuba en fa pero gigante ok la resistencia la sensación de resistencia del aire atrás de una tuba en si bemol que Dios los ayude hay que sentarse y trabajar atrás de una tuba en si bemol no hay el más o menos ahí si no te sentás y trabajas constantemente el dis es un instrumento que no es para quien que lo quiere sacar de la caja del estuche y tocarlo es un instrumento complicado bueno para ir poniendo punteros el aire el aire es una de las razones principales por las cuales el tamaño de la tuba importa si el control del aire es uno de los motivos principales tuba bajo y tuba contra bajo después vos me preguntabas cuál es la diferencia entre tubas bajos y tubas contra bajo bueno como decía antes la tuba en do si bien es un instrumento más amable que la tuba en si bemol con el cual se pueden tocar obras de solista porque la sensación de tocar y esto es mi opinión personal y mi experiencia personal de haber sentado una tuba en do es como una tuba en fa gigante cuando yo quiero tocar un concierto que fue escrito para tuba bajo como el concierto de Ralph Wogan Williams o el concierto uno de Strauss que es un concierto para corno y el corno no suena nunca grande como una tuba contra bajo no importa cuán perfecto yo toque con la tuba en do va a sonar siempre demasiado grande claro claro entonces estilísticamente perdés en mi opinión personal la tuba bajo lo que te brinda es un poco ese esa silueta que vos puedes moldear como vos querés claro claro me parece muy interesante ese concepto porque otra vez vuelvo y vuelvo a la historia mía de crecimiento uno no tuvo ese lujo de escoger qué herramienta quería el director le decía a uno aquí me siento el sonido de la tuba ¿sí? y uno solamente tenía una tuba para trabajar entonces uno la hacía sonar como con trabajo la hacía sonar como chelo la hacía sonar como trombón o sea de esa necesidad pero ahora que uno tiene la opción y el conocimiento y la opción de poder escoger entonces se reduce a escoger la herramienta exacta para el trabajo exacto sí más o menos definitivamente yo creo que es así o sea es tan claro como eso hoy tenemos la posibilidad de tener la herramienta que necesitamos para el trabajo que necesitamos entonces ¿por qué no usarla? claro claro que sí o sea si hubo en algún momento del desarrollo de la historia del instrumento en Latinoamérica hubo algún impedimento ese impedimento empezó a desaparecer hace 25 años claro entonces ya no tiene mucho sentido a ver yo creo igual que en muchos casos estamos aferrados a sistemas que la gente los toma como tradiciones esto te digo en la high school es una decisión del que da clases sí 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 me parece muy 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 entonces si la persona que va a dar clases tiene la información correcta y dentro de sus posibilidades dentro del sistema ayuda al crecimiento y diciendo no muchachos por acá entonces vamos mejor y a ver lo que digo con esto y esto no es ir en contra de nadie digamos yo lo que quiero con esto es que a la tuba le vaya mejor claro pero es que estaba pensando por ejemplo una de las ventajas de empezar con tuba bajo es que desde muy temprano se puede acceder a un repertorio mucho mucho más avanzado de la tuba se pueden organizar recitales se pueden o sea hay un montón de ventajas naturales de empezar con ese tipo de instrumentos que a la larga lo que le va a ayudar a uno es tener ese pensamiento de que la tuba no solo acompaña sino que también puede ser un instrumento solista pero hay otro motivo también vos cuando empezaste a tocar vos no querías tocar notas largas no yo quería tocar ejercicios no yo quería tocar lo que el clarinete tocaba y yo decía pero por qué no había melodía para la tuba yo la puedo tocar mire y ahí está el problema por qué porque la tuba con trabajo requiere requiere un concepto de sonido que es esencial entonces en mi opinión y en mi experiencia profesional lo que yo he vivido he visto alumnos que se pasan la vida intentando tocar con una tuba con trabajo lo que hay que tocar con una tuba bajo y pierden años y años y años de desarrollo sobre la tuba con trabajo cuando podrían estar estudiando lo que hay que estudiar en la tuba con trabajo que es un pasaje orquesta o de banda o ¿sí? pero vuelvo a repetir cada herramienta tiene un trabajo específico entonces si el alumno tiene una tuba con trabajo y en vez de intentar tocar Bogdan Williams intenta tocar no sé Hintergrund las obras que están escritas para tuba con trabajo o inclusive métodos para tuba con trabajo abordando y buscando el desarrollo del sonido el desarrollo de la técnica específico para tuba con trabajo mientras no tenga una tuba bajo entonces es mejor porque no pierde el tiempo no pierde el tiempo intentando hacer un agujero en una muralla con una cuchara ok no sé si me explico si te entiendo te entiendo entonces eso eso es algo que yo creo que nos retrasa mucho como instrumento no solo en Latinoamérica que yo creo que eso ya es una cuestión a nivel global si si exactamente porque porque aquí muy bien en Estados Unidos se podría estar empezando a los niños con tuba de acuerdo a eso sin ningún problema sin ningún problema bueno teniendo el administrador correcto sabiéndole vender el proyecto porque vamos a ver es que muchas veces llega el director y dice no pero es que yo necesito el sonido de tuba en cibemol para esta banda de marcha que tenemos un partido en 20 días si pero a ver pero si nosotros miramos para arriba y miramos bandas profesionales que hay muchas y buenas todas las bandas profesionales pero de super calibre tienen tubos bajo y tubos contra bajo ninguna banda buenísima tiene solo tubos contra bajo entonces ya empezando por ahí lo que hay que intentar es seguir buenos ejemplos claro entonces creo que por ese lado es importante yo creo que es importante que más allá de que lo digamos nosotros que eso es algo que siempre es a mí me resulta gracioso es que la gente se siente y lo pruebe si esto no pasa desde patricio un vivo en instagram no 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 totalmente pero digo totalmente pero digo esta información que nosotros damos si hay alguien que es escéptico y que no la cree que se siente y lo pruebe claro exactamente es el mejor camino porque cada uno tiene que formarse su propia opinión ahora hay que tener en cuenta que nosotros lo que nosotros decimos está basado sobre muchos años de trayectoria no es que nos levantamos hoy a la mañana me golpeé la cabeza como M contra la contra la la pileta del baño y se me ocurrió el flujo el radiador de flujo del DeLorean esto está basado sobre años y años de aprender y de sentarse y de machacar entonces digamos si ustedes quieren tomar nuestra experiencia y aprovecharla genial si no nos creen siéntense y pruébenlo pero pruébenlo no lo descarten solamente porque no están de acuerdo si me parece me parece muy interesante el hecho de poder iniciar un niño en 2-1-5 y en su defecto en 2-1-7-1 en tuba en eufonio que ve sabes que te voy a confesar a mi me parece eso yo nunca había pensado en eso por ejemplo o sea yo como instructor de tuba yo llegaba y decía no yo quiero a mi niño en la tuba desde el principio ¿por qué? porque mi teoría es que no sé entre más tiempo el niño gaste con la tuba más se va más se va a adaptar a ella pero pero desde el punto de vista que vos lo pones un bombardino le va le va le va le va a ahorrar unos tiempos de formación que me encanta que es lo que 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 vos decís eso que le ahorra unos tiempos en formación lo que dijiste por ejemplo con la tuba que en vez de estar tratando de hacer un hueco con una herramienta que no es es empezar a saber cómo utilizar la herramienta que uno tiene totalmente totalmente yo creo que digamos mi consejo hacia todos los que están escuchando que por ahí tienen solo tuba con trabajo es no se desesperen claro empiecen a invertir el tiempo en el desarrollo del instrumento que tienen en la mano claro 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 es empezar a ser un poco más inteligente con el tiempo y la disposición de las herramientas que tenemos pero otra vez vuelvo y digo patricio eso también necesita de alguien que lo esté guiando a uno a veces es difícil o sea yo una de las cosas que siempre he tenido como filosofía personal es un dicho muy colombiano yo no sé yo no sé hacer empanadas pero yo sé quién las hace claro entonces si yo no sé hacer algo yo soy de los que chuto un email pregunto y me he encontrado que ahora en estos tiempos en que todo el mundo está conectado en el teléfono es muy fácil obtener una respuesta ah bueno sí es verdad es más rápido sí exactamente y encuentro a una gente que está apasionada sobre el tema que uno les pregunta y eso es una buena combinación entonces bueno me parece me parece muy interesante este tipo de temas ¿por qué? porque esos temas no se tocan muy a menudo ese tipo de temas no se tocan muy a menudo al menos no no se tocaron en mis clases no recuerdo una discusión así antes entonces bueno no sí sí creo que creo que es importante y bueno espero que la gente les sirva creo que en definitiva es por el cual lo compartimos claro sigamos pues con el tema entonces tenemos la tuba bajo bueno entonces tenemos la tuba bajo en mi memoria y en fa la tuba en fa es creo yo a nivel mundial la tuba bajo más común y más popular que puede existir la usa todo el mundo la tuba en mi memoria tiene un ¿y por qué? creo que hay un motivo creo que hay un motivo y es que hasta ahora hasta hoy en día lo digo de nuevo con mucho cuidado el trabajo el mejor trabajo que un tubista podía encontrar era un organismo sinfónico y la tuba es un instrumento por lo menos la tuba en fa que tiene una unas cualidades que le permiten no solo mezclarse sino proyectar hacia afuera que es un poco diferente a lo que sucede con la tuba en mi bemol ok ok entonces entonces es un poco la diferencia que existe en si lo queremos comparar con otro instrumento entre la trompeta y la corneta la trompeta es un instrumento más directo y la corneta es un instrumento con un sonido más oscuro que se amalgama entonces la tuba en fa es como que tiene esas dos particularidades permite esa direccionalidad y al mismo tiempo permite el hecho de amalgamarse sí la tuba en mi bemol en mi opinión es un instrumento mucho más amalgamable ¿te parece? ¿qué? sí es como una nube es que es que uno con una tuba en mi bemol en mi experiencia se puede llevar una banda por delante más o menos tranquilamente y eso fue lo que más me encantó de mi experiencia en banda en banda de bronces en brass band la última vez contaba yo que en North Texas afortunadamente hay un ensamble donde teníamos ese formato inglés de brass band y yo y no solo tuve la oportunidad de tocarla en mi bemol sino que la tuve tuve la oportunidad de tocarla dentro de la brass band y se da uno cuenta que eso es una chota eso es una hacha una hacha uno está cortando tal cual y pero pero con la salvedad de que el repertorio de brass band está tan tan avanzado tan bien hecho que en esos corales preciosos de las obras uno también cae ahí como 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 en una como en una nube como como o sea si si hay alguien que sepa manejar la tuba en mi bemol puede hacer las dos cosas muy bien muy bien llevarse la banda por delante y tocar muy lírico sigue siendo una tuba bajo no hay que olvidarse de eso claro tiene otras particularidades es como comparar la tuba en do y la tuba en cibón son instrumentos que tienen cumplen la misma función pero tienen distintas particulares distintas distintos carácteres entonces como te digo para mí el hecho de que la tuba en face sea muy popular es por eso en mi opinión ¿no? y la tuba en mi bemol tiene un auge brutal en Inglaterra con el tema de las brass bands y se ha ido se ha ido expandiendo un poco en el sentido de que ha empezado a crecer el movimiento de brass band a nivel europeo y a nivel mundial y entonces hay ahora más gente que toca tuba en mi bemol pero de todas formas es un poco así como lo contás vos es por proyecto o sea en la universidad tiene que tocar mi bemol porque tiene un brass band pero después se dice estudiando fa ah sí claro obviamente entonces con la particularidad que se lee en clave de sol si no estoy mal sí se lee en clave de sol y eso tiene un porqué ok ve esto parece un tema muy peculiar si seguimos abriendo puertas sí no es un tema muy peculiar pero hombre uno siempre le dice tuba lea lea en clave fa pero cuando lo sientan a uno en banda de brass band pum clave de sol sí y no es una clave de sol normal es una clave de sol en mi bemol no es clave de sol anormal no porque en la brass band tenés clave de sol en mi bemol y tenés clave de sol en si bemol con las tubas en si bemol el motivo de la clave de sol es que los músicos de brass band básicamente cuando aprenden a leer aprenden a leer transportado esto que significa un do en la tuba en mi bemol se digita cero un do en la tuba en si bemol se digita cero un do en la corneta en si bemol se digita cero un do en la soprano en mi bemol se digita cero entonces en algún momento de su carrera el corneta soprano se decide a tocar tuba nunca le cambia la digitación es la misma exactamente el único instrumento en la brass band que lee diferente es el trombón bajo que lee en clave de fa es el único el resto en todos en clave de sol es su transporte obviamente o sea que todo todo eso tiene una razón pedagógica para que para que el profe o sea una razón pedagógica y de y de y de ser prácticos porque no nos olvidemos que esas bandas crecieron como bandas amateu ¿cierto? bandas que eran para para el para el pueblo para el saldo esparcimiento de la gente de las minas entonces y por ejemplo en mi caso yo aprendí a tocar tuba en si bemol con ese sistema do re mi fa sol y cuando llegué a la universidad eso fue un problema impresionante para cambiar bueno pero a mí me dicen en latinoamérica ¿qué pasa? tuba toque un la un la no no pero estás tocando un sol y yo pero ¿cómo así? esto es toda la vida entonces muy interesante lo que está diciendo sí y ese yo creo que también una de las cosas que ha cambiado últimamente en el mundo es que el hecho de que un tubista lea solamente en clave de fan no alcanza hoy no y me parece muy importante lo que vos decís porque yo siempre he sido un 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 creyente ferviente a que un tubista o un músico en general tiene que tener un dominio un dominio de la teoría musical a ver por ejemplo yo con el piano peleé mucho pero el piano me ayudó a muchos conceptos a crear muchos conceptos armónicos que de pronto una una tuba no le da a uno ver los acordes pasando ver las progresiones todo eso y lo otro es que yo siempre le insisto a mis estudiantes que uno tiene que sostener una conversación informada sobre música porque a ver Patricio la música no se limita solamente a la tuba no entonces si uno puede sostener una conversación informada sobre acordes sobre armonía sobre forma sobre historia sobre historia de la música sobre todo eso eso es una ganancia total a la hora de tocar el instrumento totalmente aparte es un poco parte de cultura general creo que eso es muy importante cuanto más uno sepa mejores hay algunos yo he escuchado muchas veces que hay mucha gente que dice no porque uno también dependiendo en el ambiente en que él trabaja que se puede hacer la vida difícil se sabe mucho pero yo a mí me gusta hacer un poco más positivo hay un dicho que dice si tú eres la persona más inteligente en un en un lugar estás en el lugar equivocado la ignorancia es una bendición sí exactamente entonces no pero todo esto para decir que a ver creciendo y en mi tiempo había personas que decían no yo no voy a clase de entrenamiento auditivo porque yo quiero ser el mejor violinista del mundo no yo no yo no la voy a botar a horas a ese a ese a ese trabajo de historia porque yo necesito tocar mis arpegios y hay una y hay una cosa que escuché de vos que nunca se me va a olvidar el día tiene tiempo para todo ajá sí el día tiene tiempo para todo si uno se levanta temprano y se acuesta todavía a las 10 11 todavía tiene mucho mucho para hacer después de que esta conversación acabe todavía le quedan horas al día para hacer un montón de cosas pero entonces me voy a poner un poquito filosófico aquí uno empieza a analizar en qué gasta el tiempo a veces y a veces se va es en nada en hacer nada en sentarse a ver televisión en sentarse a pasar por el teléfono ahora que es tan fácil ojo que también eso es importante pero hay que dosificarlo como todo no obviamente yo estoy hablando pues de que de que uno no se va a volver un maniático en ese sentido pero pero si uno se siente a analizar en qué puede utilizar el tiempo o sea dar cuenta que uno puede encontrar tiempo en muchas partes del día donde se pueden hacer las cosas muy bien sin lugar a dudas es que de hecho si vos te te organizas el día a veces se siente como como muy estructurado pero eso es lo que te permite es hacer muchas cosas claro claro me parece interesante entonces que hablemos un poquito por ejemplo de la tuba en mi bemol escrita en clave de sol ¿por qué? porque a veces uno uno lo vio sí uno lo encontró pero uno no sabe por qué entonces ese tipo de cosas son las que las que me gusta a mí que desarrollemos un poquito aquí bueno entonces sigamos hablando ¿tienes algo más que agregar sobre la tuba en mi bemol tuba en fan? no bueno creo en mi opinión personal y por lo menos como yo lo entiendo el 99% por no decir el 99,9% del repertorio solista de tuba se escribió para tuba bajo sí exactamente los compositores trabajaron con tubistas que tocaban tubo abajo sí por ahí por ahí una foto muy famosa de Bob Williams con Philip Cantelliner me imagino cómo habrá sido ese instante porque a mí por lo que he leído Bob Williams era un personaje un poco bravito un poco bravito me imagino Philip Cantelliner ahí tocándole al hombre y el hombre diciendo no o sí bueno entonces entonces recuerdo mucho esa foto esa foto de él estudiando y tuba en mi bemol cierto si bien actualmente hay algunos tubistas digo en la actualidad hoy que están haciendo escribir obras para tuba con trabajo sobre todo en do sobre todo en do y esto se acopla mucho a lo que dije antes el 99,9% del repertorio solista es para tuba bajo entonces intentar abordarlo con una tuba con trabajo digamos por mí háganlo pero es un suicidio bueno un temita como para dejar pobre bocas para futuras conversaciones porque cada que hablamos le salen como mil cabezas al monstruo pero ¿cuánto cuál es la influencia de la boquilla a la hora de tocar en tuba en fa y en tuba en mi bemol bueno y en cualquier tuba cambia el formato digamos yo no creo que exista una boquilla para todas ajá interesante cambia el formato cambia por ejemplo cambia si es pistones o llaves porque el pistón necesita más velocidad al ingresar y el tudel es más corto entonces el tudel el aire entra directamente en la máquina mucho más rápido que si es una tuba de chaves no 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 a ver otra vez otra vez porque parcero venga venga que me pierdo ok la tuba la tuba de pistones lo que usted está diciendo es que uno puede estar utilizando la boquilla incorrecta para el instrumento incorrecto si nos van a cerrar el instagram parcero cancelado nos van a cerrar el instagram interesante o sea tenemos cuatro minutos no sé si podamos hablar de eso o lo dejamos en stand by no podemos hablar un ratito mientras se acaba el tiempo pero digo la semana que viene vamos a tener que seguir con el tema de las tubas porque no avanzamos mucho pero vamos pero vamos no yo quiero a ver la boquilla es algo obviamente es como comprarse zapatos o una camisa es algo muy personal lo que sí creo y por lo que yo entiendo es que muchas oportunidades se suelen usar boquillas por moda aquí en Estados Unidos se da mucho eso un artista conocido saca una boquilla entonces van los 250 millones de tubistas de Estados Unidos y pum en fila la compran es un negocio y el artista que la crea se alegra porque gana sin discusión alguna pero la boquilla es no a ver hay que entender que todo lo todo lo que no sale está de la boquilla para atrás claro la boquilla lo único que hace es conectarnos con el instrumento y obviamente dependiendo de las distintas particularidades de cada boquilla nos ayuda más o menos te voy a interrumpir ahí porque me parece un comentario muy apropiado es que a veces le lleva a uno estudiante no voy a cambiar de boquilla para sonar mejor entonces lo que acabas de decir es es la persona es la persona de la que hace sonar el instrumento nuestros instrumentos no es como por ejemplo las maderas que ellos tienen una caña que vos soplás y si la caña anda mal andas mal nosotros nosotros somos el instrumento claro nosotros producimos el sonido nosotros somos los que creamos el sonido a través de el trabajo con la musculatura el paso del aire que genera vibración y genera sonido entonces si esto no funciona sin el instrumento y con esto no quiero decir que salgan todos a hacer basing si esto no funciona claro porque todos están todos corriendo haciendo basing si esto no funciona sin el instrumento entonces cuando llegamos al instrumento tampoco va a funcionar no importa la boquilla nos compremos si nos compramos una moneta de 400 dólares y de acá no funciona no va a funcionar la moneta tampoco claro 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 entonces esto lo podríamos dejar para la próxima oportunidad pero tus recomendados por ejemplo si si tengo una tuba en do de pistones por ejemplo por lo que yo pude aprender las tubas de pistones necesitan 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 una copa de boquilla que sea más en D porque el aire entra con otra aceleración que interesante y reacciona de una forma diferente si vos usas esa misma boquilla en una tuba europea de llaves no suena a nada suena nasal y cerrado ve Pato tenemos una pregunta antes de que se acabe una boquilla recomendada para iniciar un proceso de formación bueno depende yo lo tiro rápido lo tiro rápido lo que yo creo para tuba en fa bajo 25 una belleza de boquilla lo he utilizado y es fácil de conseguir y barata para tuba con trabajo yo les recomendaría una Bruno Tills WHB2 para tuba en si bemol y B1 para tuba en 2 para empezar eso no quiere decir que sea la boquilla de por vida yo actualmente trabajo con otras y digamos estoy muy contento con ellas trabajé y toqué muchos años la B2 y trabajé y toqué muchos años la B25 pero para empezar sobre todo la B25 es muy importante porque es una boquilla que tiene un diámetro interno del aro que es chico es 30,8 lo que ayuda es a desarrollar la musculatura entonces es una boquilla muy interesante hermano vamos a tener que hacer un poquito más de desarrollo en esa área porque personalmente y lo confieso no he sido muy muy devoto de las boquillas si me entendés como de sentarme eso tampoco está mal digamos yo creo que exacto pero pero todos esos 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 daticos que estás dando creo que le van a ayudar a uno a tomar una decisión informada la próxima vez que uno pueda tener opciones al frente de uno y quiera mirar a ver lo que está pasando si me entendés o sea me parece que contribuye mucho como a la alfabetización del músico en general si caer en el error de que una es la que le va a salvar a uno la audición o una es la que lo va a poner a tocar a uno como Superman y ahí se la encuentra que me avisen exacto y que no la venda yo la compro entonces hermano me parece que bueno me parece una una conversación muy formativa en ese aspecto y me gusta escuchar como como ese porque vos también has trabajado desde el punto de vista de la construcción mirar a ver cómo se puede hacer una boquilla entonces me parece que es un buen tema para 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 la próxima sección bueno le respondo muy cortito a Iván para que no le quede la duda Iván con respecto a tu pregunta si vos tenés una tuba con trabajo en si bemol lo que te aconsejo no es comprarte un bombardillo sino una tuba en fa o mi bemol porque ya tocas tuba entonces no hace falta volver al primer paso te aconsejo tubo bajo y bueno para el resto muchas gracias por haber estado ahí nos quedan apenas 20-25 segundos David muchas gracias siempre es un placer me voy un poquito menos ignorante en tuba hoy hermano la semana que viene seguimos con las tubas bajos y tubas con trabajo porque tenemos todavía un poco de tela para cortar y bueno hasta la próxima hasta luego gracias y Gracias por ver el video.